Nos va a dar una pequeña lección. Así es, en este caso, ahora por la tarde nos hemos acercado hasta esta pared, hasta esta roca muy cercana a Panticosa, y aquí están Javi y Laura aprendiendo, disfrutando de la escalada, como decimos, en un entorno como el Pirineo, pues un sitio perfecto para practicar la escalada, y ahí los vemos poco a poco cómo van subiendo por la roca, Virginia. Pues así es, la verdad es que estamos en un entorno yo creo que inmejorable, en un Pirineo muy seguro y con muchísimas actividades que realizar, y con muchísimas ganas, como la que tienen estos chicos que están escalando con Alfredo. No solo ellos, o sea, Alfredo también entrenará niños pequeños, luego os comentará, pero bueno, aquí en Panticosa, afortunadamente, hay un despliegue de actividades que se pueden celebrar esta Semana Santa. Animo a todos aquellos que vayan a subir, que además de la inauguración de las pasarelas, que tienen lugar mañana, ya comienzan a abrirse, pues también pueden volar en parapente, por ejemplo, o quad, bugis con acción Pirineos, pueden hacer también con Feliz Aznar excursiones, pueden hacer senderismo, tienen, bueno, ya habéis visto antes también en un campo para los más pequeñines, ¿no?, que quizás decimos, jolo, y yo que tengo un bebé, ¿qué hago? Bueno, pues también hay lugares con muchos animales en plena naturaleza, como habéis visto. Encanto, verdad, hemos visto esos caballos pastando en el prado en pleno centro de Panticosa. Lo cierto es que estamos muy cerquita de la localidad, además, hemos dejado el coche en la carretera y en cosa de dos, tres minutos hemos accedido a este lugar, pues que ya se ve muchísimo más salvaje para practicar la escalada al aire libre. Estábamos hablando, también dan clase los niños más pequeños en la escuela, en el polideportivo, en el rocódromo, y Javi y Laura, por ejemplo, decía, Laura, lleva un año escalando, se ha animado y dice, bueno, vamos a hacer esta escalada guiada, que salir a la roca, me imagino, pues que tendrá su aquel, ¿no?, y sí, pero hay que hacerlo de la mano de alguien experto, como en este caso es Alfredo. Exacto, yo creo que lo bonito que tiene la montaña es que todas las actividades, escalada, senderismo, trekking, el esquí, todas, lo bueno que tiene es el aire libre, ¿no?, el aire puro, que ahora mismo tanto se necesita, y bueno, es un poco también el conocer a la gente al hacer los deportes, conoces otra faceta de ellos que quizás en una persona normal no llegas a conocer viéndola por la calle, digamos, les conoces más de cerca. Sí, precisamente, vemos cómo han llegado ya a ese punto, ¿no?, era el punto final para escalar, y ahora los vemos, pues con esa seguridad que requiere la escalada, con las cuerdas, van a hacer el descenso, rappelando, ya vemos a Alfredo retirando esas cuerdas para poder hablar con ellos, en este caso, tanto Javi como Laura son panticutos, son de aquí de Panticosa, y oye, Laura... Es de aquí la única Panticosa, lo voy a remarcar, pero bueno, los demás todos residimos aquí en Panticosa desde hace muchos años, de hecho, Alfredo lleva muchísimos años viviendo aquí con su familia. Pero es una actividad perfecta para hacer, por ejemplo, por la tarde. Sí, sí, yo creo que justo cuando, sobre las 4 o las 5 de la tarde, es cuando mejor se escala, ¿no?, que es un poco cuando ya el sol está más bajo y no tienes esa solana, ¿no?, que te da, y la verdad es que mirar ahora mismo, por ejemplo, con esta temperatura, ellos ahí arriba están bastante a gusto. Bueno, y lo vemos a Javi, de hecho, muy animado, con manga corta, eso hace una idea de la buena temperatura que hay, ahora sí que es verdad que al irse el sol y con este aire, pues parece que hace un poco más de fresquito, pero bueno, queremos ofrecerles, mientras van descendiendo, mientras van rappelando, estas imágenes, estas vistas, todo el monte, todo, bueno, ahí tenemos también la Sierra de la Partacua, la verdad es que las vistas espectaculares, está muy bonito, ¿no?, ya se empieza a ver todo verde, aún queda nieve en la montaña, ya llega la primavera. Llega la primavera, que para mí es una de las estaciones favoritas del Pirineo, porque empiezan ya a salir todos los colores, y yo creo que para la mayoría de gente que nos visita o que tiene aquí su segundo hogar, también, y los escaladores, bueno, la primavera es una época impresionante para estar él ya en la calle escalando y haciendo todo el tipo de actividades al aire libre, la verdad. Pues ya ven, en este caso hemos conocido a Alfredo, que está indicándoles como guía de montaña y de escalada a estos jóvenes, pues, cómo practicar esta modalidad deportiva, que como decimos, es apta para todos los públicos, y aquí en Panticosa es un lujo practicarla. Y que se puede disfrutar en familia, como bien nos habéis contado. Gracias, Marta.